hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a este canal lucha manía rd en vista de que se acerca en este takeover stand and delivery un evento que será en dos noches de la wwe y qué mejor que hacer las predicciones para este takeover stand and delivering 2021 y de inmediato vámonos con lo que a ustedes les interesa arrancamos con la triple amenaza por los campeonatos en parejas de nxt en donde msk grilling john veteran y el legado fantasma se disputan los prestigiosos campeonatos hay que destacar que dichos títulos quedaron vacantes después de que danny bosch sufriera una separación de hombro y esto provocó que él y ony lorkan los dejaran vacantes así que vamos a ver cuál de estas tres parejas sale con los campeonatos por un lado creo que los msk se llevarían el triunfo aunque los grill y john veteran son una de las facciones que están subiendo como la espuma sin dejar de lado al legado fantasma que pueden dominar en la división en pareja y así darle un poquito más de fortaleza a dicho stable aunque aquí la cosa está cañón creo que msk se lleva la victoria y son los nuevos campeones así que apunta lo que te lo digo msk son los nuevos campeones mundiales en parejas de nxt continuamos con la gauntlet elimination match para determinar al contendor número uno por el campeonato norteamericano de nxt el cual tendrá la oportunidad de disputarlo en la noche siguiente esto sí que está muy 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 fácil de decir porque imagínense los participantes leon roff isaiah scott brunson reed cameron grinds dexter lumens y el at night son muy fáciles de uno decir creo que la opción más segura y más factible aquí es dexter lumens ya que tiene una rivalidad comenzada con johnny gargano y no estaría mal que se enfrentaran el y gargano en la noche 2 así que nuestro favorito es dexter lumens quien se lleva la victoria en esta contra el match riña cuando big down se mida a cuchilla un combate entre estos dos algo que yo había pensado hace mucho tiempo sin embargo la wwe nos hace posible esta entrega y qué bueno que es dentro de la celebración de un take cover estos dos van a sacar candela así que prepárense para ver todo tipo de movidas entre ambos un big down que busca cimentarse y mostrar que tiene todo para ser campeón de nxt en américa ya fue campeón de nxt y ukei y busca con cuchilla dar un combate que todo el mundo esté hablando de él cuchilla quiere establecerse en eeuu tal como lo hizo en japón un hombre de muchos recursos a la hora de luchar pero vamos a ver cómo le va ante big down el bruised way este combate tiene una predicción muy pero muy complicada y me voy a quedar con el nipón decimos que cuchilla derrota a big down en nxt take cover stand and delivery guerra por el campeonato de nxt de reino unido cuando walter defienda ante tomaso champa ay 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 llegó la oportunidad de walter de demostrar que está en las grandes ligas de nxt aunque walter es un luchadorazo y de eso no nos cabe ninguna duda se enfrenta a una de las caras de nxt en américa que es tomaso champa así que la cosa está un poquito cañón champa busca tener protagonismo ya que tiene un buen tiempo desde que regreso que no le hacen caso en muchas de las cosas y nótense que me ríe un poco porque champa no ha sido ni la sombra de lo que era antes así que vamos a ver cómo manejan este combate walter es un hombre muy dominante se ve muy fuerte como campeón y creo que va a retener su título sin mucho percance y esperemos que el combate sea bueno nuestra predicción va para walter que retiene el campeonato de reino unido de nxt y el main event de la noche 1 de nxt cover stand and delivery la reyecta por el campeonato femenino de nxt ay o shirai expone ante raquel gonzález y qué manera de construir dicha rivalidad muy bien que la han manejado mejor de lo que manejan las rivalidades en el rostro el principal se nota que le han puesto mucho empeño raquel gonzález se ha visto muy dominante después de nst world game y es que la verdad hay que decirla esta mujer es una powerhouse que busca con todos los medios destronar a ellos shirai y es muy posible que lo logre shirai quiere mantenerse en la cima porque lo duro es mantenerse después de que llega esta mujer quiere tener ese título por más tiempo sin embargo tiene todas las herramientas para retener ante raquel gonzález este combate está muy pero 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 muy difícil para nosotros decir quién va a ganar sin embargo estamos aquí para darte una predicción y decimos que ay o shirai retiene el campeonato femenino de nxt este miércoles en nst takeover stand and delivery si tienes una diferente déjanos saber en la cajita de los comentarios seguimos con la noche 2 donde ember moon y shorty blood heart defenderán los campeonatos en parejas femenino de nxt en contra de the way candice le ray y indy hathaway señores este combate pinta que le raid y la señora indie podrían llevarse los campeonatos sin embargo la predicción aquí para nosotros es muy sencilla decimos que ember moon y shorty blood heart retendrán los campeonatos por el buen momento que están pasando ambas aunque no nos gustó la forma en la que le dieron los campeonatos a ember moon y shorty blood heart sin embargo no se puede decir que no tienen la calidad nuestra predicción va para ember moon y shorty blood heart que retienen los campeonatos en parejas femenino de nxt continuamos con el encuentro por el campeonato norteamericano de nxt johnny gargano expone ante un rival por confirmar pero como ya hemos dicho en nuestra predicción previa el señor dester lumen sería el ganador de la counter match elimination por lo cual sería johnny gargano contra dester lumen combate que estaría muy equilibrado entre los dos por así decirlo johnny gargano un baby face que lo han llevado hacia el hill y como que no le cuadra esto a la gente no lo entiende muy bien sin embargo dester lumen buscaría hacerse con el campeonato y estaría muy bien que lumen se llevara dicho campeonato porque gargano a nuestro entender no necesita un campeonato para ser sobresaliente dentro de nxt por lo que nuestra predicción basándonos en lo que dijimos dester lumen sería el nuevo campeón norteamericano de nxt si tienes uno diferente déjanoslo saber en la cajita de los comentarios confrontación en una lucha de escaleras por el campeonato de peso crucero en la cual se miden jordan devlin campeón de peso crucero y santos escobar campeón interino de peso crucero de nxt ayayayayay esto sí que hace tiempo se veía venir entre estos dos dos grandes atletas se miden en este nxt take cover y sí que este combate genera mucho interés entre ambos por la forma en que los pactaron con un show michaels arrojando una escalera al centro del ring para que ambos pudieran disputar estos campeonatos recordando aquella ocasión cuando ryzer ramon y sean michaels decían cada uno ser el campeón intercontinental legítimo recuerden que sean michaels dejó el título por una lesión pero en este caso jordan devlin no pudo viajar a eeuu por el caso del covid 19 así que está muy parejo el encuentro entre ambos jordan devlin todo un talentazo ese muchacho pónganle el ojo desde ahora al igual que a santos escobar esto sí que nos tiene a nosotros pensando qué vamos a hacer entre ambos pero hay que darle una predicción a ustedes y nos quedamos con santos escobar que sería el nuevo campeón indiscutible de nxt de peso crucero si tienes una versión diferente déjala saber en la cajita de los comentarios reyecta en una lucha no sancionada cuando adam cole se mida a kelly o'reilly ayayayayayay sin duda algunas este puede ser el main event de la noche 2 sin ningún problema estos dos se han enfrentado ya antes en new japan en ring of honor en cualquier empresa que usted le ponga el ojo estos dos muchachos han sacado candela y ahora chocan en este takeover y esto sí que ha dejado a muchos boquiabiertos por la manera en que crearon este feudo y sí que le han dado la importancia que lleva un adam cole que busca mostrar que él es el líder indiscutible de la era indiscutible y sí que lo puede hacer un kelly o'reilly que está en su mejor momento en nxt señores ha tenido oportunidades por el campeonato aunque no ha podido conquistarlo pero en un futuro se ve a kelly o'reilly salir por la puerta grande en este encuentro está incómodo decirle cuál de los dos ganará si un adam cole si un kelly o'reilly pero vamos a tomar un riesgo y decimos que kelly o'reilly derrota a adam cole en la noche 2 de nst takeover y si este fuera el main event estaríamos más que complacido por la manera en que han desarrollado este feudo así que apunten lo que se lo digo kelly o'reilly derrota a adam cole en nst takeover stand and delivery noche 2 y el duelo por el campeonato mundial de nxt cuando fin valor expone ante carrion cross un hombre como carrion cross que busca el campeonato que nunca perdió ya que ustedes saben que lo dejó por una lesión después de haberlo ganado ante kelly este hombre busca con todos los medios esa presea que él sabe que nunca se fue de su cintura en un combate oficial mientras que fin valor quiere mantener el respeto que tiene en nxt ha tomado un segundo aire y este hombre sí que tiene todas las creces para continuar en la cima de nxt ya saben que antes él tenía el récord de más días como campeón hasta que adam cole lo superó sin embargo la rivalidad entre ambos ha sido muy bien hecha y han puesto ese típico tono entre ambos uno que quiere recuperar lo que es suyo y otro que no quiere ceder esto sí que vamos a disfrutarlo muy pero muy intenso y dar un favorito está muy pero muy difícil aunque vamos a tomar un riesgo y decimos que fin valor retiene el campeonato de nxt aunque muchos no lo crean fin valor derrota a carrion cross en nxt takeover stand and delivery si no te gusta nuestra predicción ve al destacamento más cercano y pon la querella y bien amigos estas son nuestras predicciones para nxt takeover stand and delivery evento que será en dos noches este próximo miércoles 7 y jueves 8 de abril es la cita para nosotros disfrutar de este gran evento de la wwe en su marca de nxt así que ya ustedes saben cualquier discrepancia que tengan de las predicciones pueden sentirse libre de ir a la cajita de los comentarios y dejarnos a ver sus impresiones así que ya lo saben si te gustó el vídeo regalanos un like comenta comparte suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para recibir alertas de nuevos vídeos con esto nos ayudas a seguir publicando más contenido síguenos en todas nuestras redes sociales que están ahora mismo en pantalla y los links están en la descripción esto es lucha manía rd tú 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 canal de wrestling chau d Gracias.